A través de las labores de búsqueda y rescate por parte de la institución, se reporta el hallazgo del helicóptero Black Hawk en un tramo del río Inirida. La aeronave apoyaba una operación militar contra el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera en el departamento del Guaviare. Ya en el lugar donde el helicóptero se precipitó, el personal que se encuentra en el área informó que al interior de la aeronave eran transportados 17 integrantes del Ejército Nacional, de los cuales 6 resultaron heridos y 11 más se encuentran desaparecidos. Los heridos fueron evacuados de manera helicoportada al municipio de Mitú y en las próximas horas serán trasladados en una avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana a la capital del país para recibir atención médica especializada. El equipo especializado de rescate de la aviación del Ejército Nacional fue desplazado al sitio y continúa en la búsqueda de 11 de los integrantes del Ejército. En el sitio de los hechos se encuentra el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, quien personalmente está dirigiendo las maniobras tendientes a recuperar los desaparecidos. La Comisión de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional se encuentra en el lugar iniciando las investigaciones correspondientes con el fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos. El Ejército Nacional mantiene comunicación permanente con las familias de los desaparecidos y permanece atento para brindar todo el apoyo que requieran ante este lamentable hecho.